Hola, ¿tienes algún trastorno circulatorio y no sabes realmente si hay algún tratamiento posible, si hay alguna manera que se pueda tratar y pueda ayudarte a que estés más cómodo, más tranquilo y que te sientas mejor? Si es así y no lo tienes muy claro, te acompaño a que sigas conmigo viendo este vídeo porque te voy a explicar cómo con Indiva Active podemos tener un efecto en los trastornos circulatorios y cómo podemos ayudarte a que te sientas mejor. Para empezar, lo más importante será definir un poquito algunos de los trastornos circulatorios más comunes que van a ser el trastorno venoso, el trastorno linfático y los trastornos arteriales. Cuando estamos hablando de este tipo de trastornos, al final lo que ocurre es que hay un estancamiento de estos líquidos, o bien de la sangre o bien de la linfa, que se estancan en las venas, en las arterias o bien en las vías linfáticas y, por ejemplo, en el caso del trastorno venoso, como podéis ver, lo que vamos a tener es un efecto de hinchazón, de varices muy conocidas que todos nosotros en algún momento u otro tenemos, hemos visto a alguien que tiene este tipo de disfunciones, la insuficiencia venosa o la flevitis, que no deja de ser una inflamación de las venas. En cuanto a los trastornos linfáticos, lo que acostumbra a dar como sintomatología es el linfedema. Al final es como una especie de inflamación. Lo que vais a ver es una zona inflamada que suele ocurrir en las extremidades, tanto la extremidad superior como la extremidad inferior y puede ocurrir, por ejemplo, es bastante típico después de una intervención quirúrgica de un cáncer de mama en la que estirpan ciertos glángulos, ganglios de la zona de la axila, perdón, y después toda esta circulación, todo este retorno no ocurre de la manera correcta como debería pasar, se estanca y tenemos una sensación de pesadez, de hinchazón en toda la zona del brazo. ¿Cuáles son los síntomas de estos problemas circulatorios? ¿Con qué nos podemos encontrar? ¿Qué es lo que pasa? Lo que podemos tener, una de las sintomatologías más típicas, si está afectando a nuestra extremidad inferior, son las piernas cansadas. Lo que notamos es que la pierna está pesada, que no es ligera en ningún caso, puede estar incluso hinchada, podemos tener edema en estas extremidades. Cuando hablamos del edema, para que tengas un poquito de idea a lo que me refiero, estoy hablando de una situación de hinchazón en la que si, por ejemplo, yo con el dedo aprieto en esa zona, la marca de mi dedo se va a quedar ahí. Esto tiene un nombre, es el signo de la fobia. Siempre que marquemos con un dedo la zona o con cualquier cosa, la zona donde hay un edema, se va a quedar marcado. Vamos a poder también tener dolor, diferentes pinchazos, calambres y en el caso de estos edemas puede llegar a haber fibrosis. Cuando este edema es un edema de larga evolución que ha estado allí durante mucho tiempo, puede llegar a haber zonas más endurecidas que generan esta fibrosis en ese punto concreto. ¿Cómo funciona Indiva Active? ¿Cómo con Indiva vamos a poder ayudar a tratar estos problemas circulatorios, ya sean venosos, arteriales o linfáticos? Indiva Active es una tecnología en la cual hay un paso de corriente a través de tu cuerpo de un electrodo activo, que es este que veis aquí, con el que vamos a trabajar, sobre todo a la zona donde el fisioterapeuta crea que tiene que hacer tu tratamiento y una placa de retorno que también va a poner en el lado opuesto al que te está tratando. Imagínate que esta parte de aquí es tu cuerpo, esta placa estaría estática siempre en el mismo punto y trabajaríamos con el electrodo activo. Este electrodo activo puede ser un electrodo capacitivo o resistivo. Va a ser el fisioterapeuta el encargado de decidir en función de lo que tú tengas de tu problema si va a utilizar más un electrodo o va a utilizar más el otro. El electrodo capacitivo va a ser para tejidos más superficiales, en cambio el electrodo resistivo va a ser para tejidos más profundos. ¿Cuál es la acción de Indiva Active? ¿Qué es lo que vamos a buscar en este caso cuando vayamos a trabajar en un problema circulatorio? Básicamente, revertir esos síntomas que hemos comentado que te van a dar estos problemas. Vamos a buscar aumentar el drenaje, reabsorber esta inflamación, reabsorber estos edemas, hacer que esta circulación funcione mejor. Vamos a oxigenar los tejidos, vamos a vascularizarlos y de esta manera también lo que se va a producir es una eliminación de las toxinas. Por otro lado, a través del tratamiento, de este paso de corriente, vamos a mejorar la tensión de las paredes, tanto de las venas sobre todo como de las arterias. Pero en el caso de las venas, si no hay un estancamiento, las paredes generan mucha tensión y nos va a interesar trabajarla y mejorarla para que toda la circulación funcione de una manera más correcta. ¿Cuáles son las indicaciones de Indiva Active en los problemas circulatorios? Sobre todo, ¿cuándo vamos a poder hacer un mejor tratamiento? ¿Cuándo realmente te va a funcionar esta tecnología? Sobre todo, en las piernas cansadas, en la flevitis, es decir, en la inflamación de las venas, en las varices, que esto es algo que, como hemos dicho anteriormente, es muy común en la mayoría de la población, y en los linfodemas, que es esta inflamación de la que hemos estado hablando todo el rato, que podemos tener tanto en extremidad superior como en extremidad inferior, también en otras zonas, pero estas son las más comunes. Por otro lado, interesante que sepas las contraindicaciones de Indiva Active. Estamos hablando de contraindicaciones absolutas que van a ser el marcapasos y los implantes electrónicos y el embarazo. Luego, dentro de las absolutas, está la tromboflevitis. En este caso, en este punto de problemas circulatorios, muy importante a tener en cuenta. Si tenemos una tromboflevitis, entonces no va a ser indicación hacer este tratamiento. Por otro lado, y como estamos hablando de problemas circulatorios, también saber que si tenemos alguna arteriopatía descompensada o estamos tomando anticoagulantes, entonces será el fisioterapeuta el que, con tu historia clínica, con todo lo que te haya preguntado, decida si tiene que hablar con tu médico o sabrá si puede realmente aplicarte o no este tipo de tratamiento. Bien, espero que te haya gustado este vídeo, que la información que te hemos dado haya sido útil y que entiendas un poquito más cómo ese problema, ese trastorno o problema circulatorio que tienes puede llegar a ser tratado con Indiva Active. Y te animo, de todas maneras, a que si tienes más curiosidad, si quieres ver otros vídeos tanto de Indiva como de otro tipo de información o de lesiones, consultes nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!